Como todos los viernes de lo más importante a nivel internacional con nuestra querida Inescap de Vila. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Bien vos? Bueno, muy bien. Nos vas a contar sobre Nancy Pelosi. Algunos memoriosos recordarán que es una figura central del Partido Demócrata de Estados Unidos, actual diputada y presidente de la Cámara. Y te agrego algo. Es la mujer a la que más le teme Donald Trump y la que le puede hacer la vida imposible en los próximos dos años. Es probablemente hoy la mujer más poderosa de Estados Unidos. Es una mujer de unos 78 años, cinco hijos de origen italiano, de una familia política de la costa este. Su padre fue alcalde de Baltimore. O sea que lleva la política en la sangre, el carácter fuerte en la sangre y no se calla absolutamente nada. Y Donald Trump, curiosamente, es uno de los pocos personajes a los que nunca criticó públicamente. En esos tuits que él suele largar, cual si fuese insultos, no importa a quién, a mí. Nunca se metió con Nancy Pelosi. Nunca se metió con Nancy Pelosi. ¿Por qué? Porque sabe que la necesita para gobernar Estados Unidos tener ciertos éxitos, como por ejemplo, lograr su famosa muralla entre México y Estados Unidos. La necesita desesperadamente para poder gobernar estos dos años. Nancy Pelosi es, a partir de ayer, la líder de la Cámara de Representantes. Entonces, tiene un poder enorme porque es la persona que es capaz de decir esta ley pasa al Senado o no pasa al Senado. Y mueve las mayorías. Es una persona que tiene una enorme capacidad de organización y de negociación. Con uno y otro partido. El propio, el Partido Demócrata, donde hay ciertas fisuras. Hay muchas, las nuevas generaciones no la quieren mucho porque la ven muy conservadora. A pesar de que tiene un historial muy progresista en cuanto a derechos sociales. Y, por supuesto, los republicanos la odian porque creen que fue la persona que hizo imposible la vida de George Bush. Te iba a decir eso. Exactamente. Ya le dio varios dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza porque ya fue, ya tuvo este puesto en 2007. 2007. En 2007 asumió como líder de la Cámara de Representantes. Es la tercera persona, la segunda persona en la línea de sucesión de Donald Trump. Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence. Y cualquier cosa que pase a cualquiera de ellos dos, Nancy Pelosi asumiría como presidente. Bien. Y en un momento en donde la administración pública de Estados Unidos está muy complicada. Está complicadísima. ¿Ella puede hacer algo? Está complicadísima. Bueno, hoy Donald Trump, hace un par de horas, dijo que él está dispuesto a cerrar. A tener cerrado y bloqueado, como está ahora, el gobierno federal durante años. Solo lo va a liberar, abrir, si el Capitolio, la Cámara de Representantes y el Senado, que está en manos de los republicanos, le dan los fondos necesarios para construir el muro entre Estados Unidos y México. Los demócratas en la Cámara de Representantes le dicen, nosotros no te damos los 5.000 millones de dólares que vos necesitas para seguir construyéndolo. De ninguna manera, es inmoral, se lo dijo por muchos canales Nancy Pelosi esta semana. De ninguna manera vas a tener esos fondos. Te damos entre 2.000 y 2.500 millones de dólares para construir una especie de cerco. Alambres y esas cosas, pero no un muro y para reforzar la seguridad. Pero nada de muros. Donald Trump dice, no hay muros, no hay gobierno abierto. Y mientras tanto, ¿cómo funciona el gobierno federal? Y estamos hablando de trenes, aeropuertos, la seguridad aeroportuaria, por ejemplo. El correo que es lo único. Exacto. A esos empleados que están manteniendo todo eso abierto, no le están pagando. Son horas que como tienen que estar cerradas, no se pagan. Y lo hacen voluntariamente o si no, lo hacen con la ayuda de voluntarios, que no son miembros del gobierno norteamericano. Ya ha sucedido mucho, muchas veces esto. Sucedió con Obama, sucedió con Bush. Ahora, nunca sucedió que existiese el fantasma de un gobierno federal cerrado durante años como amenazó recién Trump. El tema es que eso no lo deja nada bien parado a él. Y él necesita muchos éxitos hoy, Juan, porque se enfrenta a un año que judicialmente es peligrosísimo. La investigación de Robert Mueller, exdirector del FBI, sobre el Russiagate, la supuesta interferencia, o conspiración rusa. Ya se habla de conspiración rusa con la campaña republicana para derrotar a Hillary Clinton. Avanza y avanza sin pausa y cada vez está más cerca de procesar, aunque no se pueda legalmente procesar al presidente, está casi cerca de procesarlo a Donald Trump. Eso por un lado. No tiene el control del Capitolio. Entonces, todo se va... Aumenta un mal humor. Todo se va conspirando para que el juicio político con el que tanto ansia cierta parte del Partido Demócrata sea cada vez una posibilidad más real. Bien. Vamos al otro tema. El otro tema del día. Muy fuerte, sí. Una fuertísima advertencia de la Argentina y otros 12 países de la región, porque están reunidos en un grupo que se llama el Grupo Lima, formado en 2017 para precisamente abordar la catástrofe que es la crisis venezolana. Hoy le dijeron a Maduro, no asumas el poder el jueves próximo, no asumas tu segundo mandato, al cual llegó en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que no se presentó la oposición, porque es absolutamente ilegítimo. Si lo haces, te desconocemos. Vas a ser un paria completo en la región. ¿Qué hace esto? Pero una consulta antes, Inés, el Grupo Lima no es la OEA. Bueno, no, pero hace... Mirá, justo antes de entrar acá estaba repasando un poco lo que estaba sucediendo y Luis Almagro, Secretario General de la OEA, uno de los grandes enemigos de Nicolás Maduro, dijo que la OEA también llamaba a desconocer o a tomar como ilegítimo el próximo gobierno de Nicolás Maduro. Porque el Grupo Lima es un grupo autoconvocado. Exacto, los autoconvocados diplomáticos, exacto, que muestra sus fisuras, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los países que creó el Grupo Lima, tal vez el pionero, fue México, el México de Enrique Peña Nieto. Ahora ese México está gobernado por Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, a quien, por ejemplo, invitó Maduro a la asunción. Bien, México hoy dijo, nosotros queremos mantenernos en el Grupo Lima, pero no vamos a apoyar el desconocimiento del gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque no hay que interferir en los asuntos internos de Venezuela. ¿Cuál es la respuesta del resto de los países? Venezuela. Ya no es un asunto propio de los venezolanos o exclusivamente solo de los venezolanos. No, porque hay dos millones y medio de venezolanos que han salido desde 2015 de su país... A toda la región. A toda la región. Entonces pasa a ser un problema de la región, pero esa región está dividida. Y ese es el problema por el cual todas estas medidas de fuertísimo ruido, de mucho, mucho impacto, en la vida real venezolana no tienen tanto alcance. Y es porque el Grupo Lima está fisurado, México se está abriendo. Lo mismo pasa en la Unión Europea. La Unión Europea hasta hace unos meses tenía una posición muy firme y consolidada respecto de Venezuela. De amenaza constante a Maduro para que retomara una vía institucional. Bien, cuando Pedro Sánchez, del Partido Socialista Español, asume el gobierno español, eso empieza a fisurar un poco. Recordemos que Zapatero, Rodríguez Zapatero, también ex jefe de gobierno español, es uno de los mediadores en la crisis, pero un mediador muy particular. Un mediador al que toda la oposición acusa de ser un enviado de Maduro a la negociación. Entonces, las fisuras hacen que todas estas grandes declaraciones muy altizonantes pierdan impacto en la vida real. Hoy Maduro está tan firme como cuando ganó, también, bajo sospecha, sus primeras elecciones luego de la muerte de Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque están estas fisuras a nivel regional y tiene dos grandes soportes, sobre todo financieros, en un país devastado financieramente, que son China y Rusia. Bien, y por supuesto, él va a asumir el jueves y va a desconocer... Va a asumir, exactamente. Y seguirá este tatu quo de catástrofe permanente. Gracias, Inés. Gracias a vos, Juan. Hacemos el corte y ya volvemos.